Mi carrera en el área comercial comenzó hace 19 años como merchandiser de alimentos para mascotas. Desde entonces he tenido varias oportunidades de crecimiento dentro de la compañía. Se realizó un show posting para Key Account Manager en el cual me postulé y luego de todo el proceso fui seleccionado para ocupar la posición de Key Account Manager para el grupo Carrefour. Estas oportunidades creo que se dieron principalmente por los buenos jefes que tuve, que supieron formarme, por mi formación académica que fue realizada durante todos estos años, por los cursos internos y externos, tanto locales como internacionales, que me brindó la empresa. Lo que más me gusta de Nestlé es el trabajo en equipo. La gente que trabaja aquí hace que sea muy bueno venir cada día a trabajar y algo que valoro mucho es que a la hora de promociones se tiene en cuenta prioritariamente a la gente que está trabajando en la empresa.